y con los muy buenos días para todos bueno a mí son buenos días si estás viendo este vídeo pues en la noche buenas noches al mediodía que tengas un feliz almuerzo muchísimas gracias por estar acá en el canal muchachos pues hoy quiero hablar de un tema que a todos los moteros se nos pasa por la cabeza es si salir o no salir de viaje en nuestras motos cuando salir cuando es el momento leyendo comentarios de pronto las personas dicen yo ya tengo mi moto pero pues no soy capaz de salir a las carreteras me da mucho miedo y es normal yo cada vez que salgo y cojo carretera yo salgo con el miedo pues normal no el miedo que hay que tener que ese es el que lo cuida uno lo hace es prevenido prudente precavido bueno pero el tema de hoy principalmente es animarte yo quiero animarte a que salgas a hacer tu primer viaje lo que sí quiero decirte es que si has pensado comprar moto o estás pensando en comprar moto para iniciar viajes porque ya es una decisión que has tomado pues yo te recomiendo sinceramente que puedes empezar por una moto pequeña una moto chica una moto de fácil manejo una moto que sea económica tanto de mantener echarle de su gasolina los repuestos que pida los mantenimientos cambios de aceite una moto pequeña pues trae esas ventajas de ser fácil en su mantenimiento y realmente pues te va a permitir salir con digamos a una velocidad por su cilindrada yo te diría pues que fuera una moto 125 máximo una moto 150 y puedes empezar a hacer viajes cortos viajes cercanos a tu a tu casa y con una moto pequeña pues realmente es lo ideal y al mismo tiempo es una moto que pues obviamente no te va a desarrollar mucha potencia ni mucha velocidad y es apenas para iniciar en esto de los viajes además uno pues yo sí les digo sinceramente que uno pues cuando empieza a salir a viajar uno muchas veces sale pues como a toda a toda sale a la carretera y no baja de 120 130 pero con el paso del tiempo con el paso de las salidas uno se va dando cuenta que pues hay momentos y en el que uno puede andar rápido digamos en la moto pero se disfruta más definitivamente un viaje andando despacio es que ustedes fíjense por ejemplo en el más claro ejemplo que les pongo es pablito viajero uno se sienta a ver los vídeos de de ese señor y pues uno dice cómo hace para no o sea andar a 50 máximo 60 70 kilómetros y ese es el secreto del viaje la velocidad y el gozo porque pues el hombre no puede ir a toda máquina podría hacerlo y podría tener una moto pues que desarrollar a velocidad pero el hombre está bien mentalizado a que como ese viaje es vivir la vida día a día qué tal uno vivir la vida haciendo un viaje y yendo a 120 150 en las carreteras que te queda que te queda en la memoria no te queda nada cierto entonces para iniciar los viajes es mejor en una moto pequeña donde le vas a ir cogiendo pues el tiro le vas cogiendo la experiencia vas aprendiendo de motos y te vas metiendo pues en este mundo el mismo ritmo si te gusta si sale y repite si repite si sigues viajando pues la misma vida te va llevando a subir de cilindraje por ejemplo para que se requiere una moto pues de un cilindraje digamos 200 250 300 y de ahí para arriba por ejemplo para para subir loma aunque en una moto pequeña también se sube loma también se pueden subir montañas altísimas todos esos youtubers famosos viajeros nos muestran que con una moto pequeña también se pueden hacer viajes increíbles subir páramos subir nevados bueno pero lo que sí te digo es que no te apresures cómprate una moto pequeña que no te pese tanto que no te pueda el equilibrio porque es muy pesada uno empezando a manejar moto con una moto pesada es aburridísimo uno se aburre se quema se quema uno y no quiere volver a saber nada de las motos comprando una moto pequeña te queda para comprar también la indumentaria que hay que decirlo no es económica la el vestuario y los accesorios para los moteros no son nada económicos son extremadamente caros estamos hablando de millones protecciones protecciones que sirvan porque puedes encontrar chaquetas en 50 mil 60 80 mil pesos pero es una tela con una espumita y aunque uno va comprando las cosas obviamente a medida de sus posibilidades un buen casco invertir en un buen casco una chaqueta de protección en lo posible unas botas que sean de que te tapen el tobillo si son de cuero que sean de cuero grueso que tengan una suela pues buena el caso es que quiero animarte a que viajes salir a viajar es tomar la decisión de encontrar una libertad que el ritmo del trabajo el ritmo de la vida ya no te deja disfrutar cierto encontrar la libertad descubrir nuevos caminos si te gusta conocer personas vas a encontrar muchas personas de otros países en la carretera te puedes encontrar los paisajes o sea vas a tener algo que contar cuando ya estés viejito cómprate una moto chica y sal a viajar empiezas con un destino cercano y ahí vas alargando el destino vas alargando el destino cuando menos piensas estás atravesando el país rodar en una motocicleta viajar por tu país o por el mundo es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida y no importa que estés viejito que estés joven que estés a mitad de vida en cualquier momento le pica a uno el bichito de las motos y de los viajes gracias por llegar hasta el final muchachos consideren suscribirse al canal si este vídeo y esta reflexión que la encuentras útil y te ayuda un poquitico un granito de arena a impulsarte a salir a viajar en moto pues me siento satisfecho si este vídeo ha logrado eso en ti muchas gracias y que nunca falten las ganas de moto parcero feliz viaje siempre chao dios los bendiga